En el marco de su visita a Calama, el secretario regional ministerial de gobierno de la región de Antofagasta, Víctor Flores, hizo un análisis de los distintos proyectos que se están ejecutando en la ciudad y los que se espera que comiencen a desarrollarse. Algunos de estos proyectos son el mejoramiento urbano de la avenida Granaderos y avenida Grau, el nuevo hospital Carlos Cisternas, el mejoramiento en las rutas que unen las localidades del interior de la región, la electrificación de la localidad de Caspana, entre otras. Este es un plan que está formalizado, que tiene recursos asignados, tiene una cartera de más de siete proyectos, dentro de los cuales hay algunos que ya se han ejecutado o están en plena ejecución. Algunos que tienen que ver con ejes estructurales viales, otros que tienen que ver con sistemas de electrificación en las zonas ya más rurales, al interior. Pero también hay otros proyectos que han tenido algún nivel de dificultad desde el punto de vista de elementos administrativos, que no estaban previstos inicialmente, como en su momento ocurrió con el espacio que se quería desarrollar en el memorial de Topate respecto de la propiedad del terreno. Pero además nos encontramos con un cambio de administración municipal, donde, por cierto, este es un plan que ha tenido un nivel de participación importante y hay una articulación importante entre el gobierno regional y el alcalde y la municipalidad de Calama. Y en ese sentido, a mí me tocó estar presente en una reunión donde vinimos como gabinete, junto con el consejo municipal y el alcalde, usted recordará, los pocos meses de asumir el nuevo intendente. Y en esa reunión ya el alcalde nos planteó nuevas prioridades respecto de qué proyectos querían desarrollar de la cartera de proyectos que contempla el Plan Calama. Luego de la normativa fijada por el gobierno de Michel Bachelet, las obras deberían continuar desarrollándose independientemente del nuevo gobierno que se ha electo en las próximas elecciones del 19 de noviembre. Gracias.